Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de proyectos PHP y SQL que sigues a través de www.video-tutoriales.net Bien Cibernauta, hemos quedado de que en este video vamos a realizar la conexión hacia visualizar nuestra base de datos, e-commerce, PHP y el contenido de la tabla ciudades Esto lo vamos a hacer utilizando la librería ADODB Para ello, lo primero que vamos a hacer es crearnos un nuevo archivo aquí mismo, dentro de utilidades, puede ser Ok, nuevo archivo que se va a llamar prueba datos prueba-datos hacemos un doble clic y el aquí crea un código completo en HTML lo borramos y colocamos nuestros tags de PHP En primer lugar, Cibernauta, recuérdate que aquí estamos conectados al motor de la base de datos pero no a la base de datos como tal Ok, entonces lo primero que requerimos aquí es valga la redundancia un require 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 ok y acá le colocamos, en vez de examinar vamos a colocar conectar de una vez ya sabemos que es que está en el mismo en la misma carpeta en el mismo directorio Ok vamos guardando luego viene una instrucción PHP que siempre hemos utilizado en nuestros cursos $sql y colocamos select asterisco from ciudades que es la tabla voy a colocarla en minúscula ok y entonces aquí es donde viene la cuestión distinta en $resultado aquí va a ser igual $resultado bien va a ser igual en primer lugar se ven antes según la sintaxis $con flechita database database es lo que hemos puesto aquí verdad estoy llamando aquí a database como estoy haciendo con estos $disk database que lo estoy haciendo con el $disk porque están dentro de la misma dentro de la misma clase constructora verdad muy bien entonces aquí colocamos $con database y luego $ y aquí la función adobe execute execute y le pasamos el $sql ok ok entonces no sé si recordarás que vimos cuando estábamos examinando la página web del adobe un ejemplo del while un ejemplo del while ¿verdad? entonces ve aquí sería $resultado flechita e off en mayúscula pero sin paréntesis ok entonces aquí colocamos una llavecita una llavecita que abre acá una llavecita que cierra y aquí sibernauta colocamos lo siguiente mire a ver $resultado perdón en mayúscula $resultado guión y aquí colocamos move next según el ejemplo que vimos en la página ¿verdad? ahora esto es para adelantar el ciclo while hasta que llegue al final del archivo hasta que llegue al end of file pero aquí necesitamos mostrar imprimir ¿verdad? lo que corresponde a el campo como tal bueno esto se hace de una forma muy sencilla con el eco ¿verdad? eco y colocamos ciudad dos puntos punto para concatenar y luego $resultado flechita y llamamos a la función fields fields me va a pedir el nombre del campo concatenamos ¿verdad? nombre el campo de la tabla ¿ok? concatenamos y acá le colocamos unas un br 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 para el salto de línea ahora aquí nos falta en fields nos falta el campo el campo se llama siu guión bajo nombre ok siu guión bajo nombre en mayúsculas siu guión bajo nombre control s y bueno si ven este código este pedacito de código es simplemente para mostrar los resultados ¿ok? ahora ve una cosa aquí no estamos conectados a database quiere decir que si subimos esta información así como la tenemos con conectar con prueba datos nos va a dar un error veamos si esto es cierto prueba datos y conectar lo subimos ok entonces aquí arriba en vez de conectar tenemos que colocar es prueba datos prueba guión bajo datos y tenemos el error ve que aquí me dice conectado el motor de base de datos mysql ¿verdad? me dice mysql select asterisco from ciudad y me dice no hay base de datos seleccionada esto es cibernauta porque tenemos aquí en el script tenemos el debug en true entonces esto es importantísimo a la hora de depurar aplicaciones que tengan error aquí me dice que prueba datos me da error el error de php normal me dice que hay error en la línea 11 en la línea 11 de aquí de prueba datos es la línea precisamente de si un hombre la que hace referencia al campo mientras que en la librería ado db me dice que tengo problemas tanto en el lado db.in php esta es la librería como tal en prueba datos en la línea 7 ok en la línea 7 donde estoy llamando a database y execute no me está ejecutando el select asterisco from ciudades por eso el debug y el me dice 1046 no hay base de datos seleccionada entonces este error lo solventamos de dos maneras en primer lugar trabajando con el php convencional nos colocamos acá abajo y hacemos lo siguiente colocamos mysql guión bajo connect guión bajo db perdón aquí sería mysql guión bajo select guión bajo db así si verdad y le pasamos el nombre de la base de datos que en este caso es e-commerce guión bajo php entonces esta es una forma de solucionar control s y luego subimos verdad a conectar que fue el que modificamos perfecto ahí subió le voy a dar entonces a refrescar aquí actualizar y allí tenemos cibernauta ciudad caracas buenos aires y san jose esto tenemos que quitarlo ok esto es por el debug y aquí arriba el mensaje de conexión recuerda recuerde que él está trabajando con un include y el include tiene el eco este que me dice aquí conectado al motor de base de datos entonces vamos a tachar todo esto ya sabemos que se está conectando ok y esta es la primera forma la forma de vamos a quitar aquí el debug lo colocamos en falso esta es la forma de resolver el problema de conexión de base de datos con el php convencional subimos a conectar subimos a conectar ok ahora nos debería mostrar solamente ciudad caracas buenos aires san jose actualizamos ciudad caracas buenos aires san jose estamos bien cibernauta vamos a pasar entonces a buscarle la otra solución al asunto por medio de utilizar la librería adobe ve que aquí si yo le quito esta instrucción que es la instrucción de php control s y vuelvo a subir subo subo vuelvo a refrescar me va a dar el mismo error ok de la línea 11 la función fields no es un objeto en la línea 11 es el error de php porque ya le quitamos el debug ok bueno esto lo solucionamos aquí en el cuarto parámetro bcbnauta no podemos hacer una referencia a this database porque ya le estamos haciendo aquí fuera entonces como solventamos colocando simplemente el nombre de la base de datos ecommerce y un bajo php quitamos este comentario ok y ahora nuestra variable database pasa a ser una variable sin valor ok control s como hemos modificado conectar nada más marcamos a conectar lo subimos ok y vamos a refrescar y se deberían ver otra vez las tres ciudades ahí están ciudad Caracas ciudad Buenos Aires y ciudad San José de esta manera Cibernauta es que se trabaja con la librería ADODB verdad para lo que tiene que ver con el manejo de datos en php en este proyecto vamos a ir trabajando con él vamos a ir trabajando con esta librería y vas a ir descubriendo poco a poco funciones que son muy óptimas de esta librería que es muy popular muy usada por los programadores en php y usada entre otros como vimos en la página oficial por el CMS Mambo que es un equivalente al Joomla es decir estamos trabajando con una librería actualizada y orientada a objetos nos veremos Cibernauta en el próximo video video número 11 de esta serie hasta entonces este es un primero en el próximo